Si nos escuchas Alberto, Quique, ahí estamos teniendo un tema con el audio, vamos a esperarnos un momentito. ¿Ya me escuchas? ¿Ya nos escuchas Quique? Ahí está Quique. Perfecto. Listo, pues buenas tardes, mi nombre es Enrique Contreras, soy desarrollador senior aquí en una agencia que se llama Residencia, un poquito como de background desde que he trabajado para otras agencias como Llorente Cuenca, Cameo o Eli, y me especializo en el desarrollo de interfaces y experiencias de usuario. Actualmente también estoy en desarrollo de los templates para WordPress, y algunos de los clientes con los que he trabajado han sido Coca-Cola, Electronic Game Show, 4 de México, Gas Natural. Este webinar me dio mucho gusto que Hilda me invitará a poder impartirlo. Una de las cosas que he visto mucho tanto en proyectos como ya sea en freelancers como en agencias, es que no hay una buena, un buen paso en el desarrollo de un sitio o de algún proyecto, ya que nunca se hay como unos procesos para el cual. A ver, déjenme que casi no se escucha, a ver si se escucha mejor. Avísenme por favor si se escucha algo mejor. Bueno, entonces, básicamente lo que yo les quiero explicar son cinco pasos en los cuales van a, si los siguen, van a poder gestionar mucho mejor sus proyectos. Vamos a ir viendo uno por uno. Empecemos por esto de acá. Paso número uno de estar desarrollando un proyecto y no se hace muy seguido, es bocetar y maquetar. Es decir, cuantas veces ha pasado que un cliente les llega a pedir un desarrollo, por ejemplo, vamos a poner el ejemplo de una tienda de abarrotes. Que llegue a la tienda y les diga, necesitamos un sitio web para poder vender nuestros productos. Bueno, llegan con ustedes, les dicen esta parte y ustedes empiezan a programar lo primero que se les viene a la cabeza, por ejemplo, un e-commerce, por decir. Entonces ya empiezan a programarlo, empiezan a subir todas las cosas y resulta que cuando lo entregan, el cliente no quería eso, quería algo mucho más sencillo. Entonces ustedes ya perdieron mucho tiempo en programar algo, en estructurarlo, subirlo al servidor, todo ese tipo de cosas y resulta ser que esa no es la parte importante o la parte que quería el cliente. Entonces, esta primera parte también sirve mucho en las agencias. Yo sé que muchos de los que llegan a trabajar en agencias les ha pasado, de que les pasan un proyecto y solamente ponen una landing page, por ejemplo, pero no le dan más información. Y resulta que cuando ya están con cliente, pues no, no es una landing page, es un sitio corporativo, con blogs, con mil y un cosas más. Entonces, en este primer rol, lo que vamos a hacer es 1. Plantear las necesidades del proyecto. En esta parte es importante que cuando hablen con el cliente, ustedes te hagan todas las preguntas posibles, desde qué es lo que quieres, cuál es tu target, cuál es tu producto sobre todo y qué es lo que esperas con este desarrollo. Porque puede ser que ellos tengan la idea equivocada de que quieran una página de internet, cuando lo que necesitan sea simplemente una landing o simplemente una app, por ejemplo, algo muy distinto a lo que ellos tienen en la cabeza. Por eso es muy importante que como developers nos tomemos la tarea un rato de hablar con ellos y preguntarles qué es lo que quieren desarrollar y cuál es su necesidad real. Una parte muy importante también, que aquí no mencioné en mi presentación, pero es muy, muy importante. Trabajen en equipo. A veces uno como web developer o desarrollador, en fin, quiere hacer todo solo. Pero necesitamos de la ayuda ya sea de un diseñador mínimo y alguien que tenga algún conocimiento sobre ventas, marketing. Porque con esos tres elementos pueden llevar un proyecto bien y cumplir las necesidades que tenga el cliente. Tener una lluvia de ideas. Vamos a ver, en el mismo ejemplo de la tienda de la barbota. Ok. Vamos a empezar a tirar ideas. ¿Quieres cobrar? ¿Quieres mostrar los precios de tus productos ahí? ¿Quieres decir el horario en tu tienda? ¿Quieres decir si hay entrega a domicilio? ¿Quieres decir cuando te surten X producto? Todo, todo eso se van a empezar a hacer como la lluvia de las ideas. Todos lo vayan, escríbanlo. Todo, todo, todo vayan escribiéndolo. Esto es bien importante. Para que no se les vaya perdiendo todo lo que estuvo platicando. Punto súper importante. Pónganse en el lugar del usuario final. Esto casi nunca se hace. Tienen que decir, bueno, yo, si yo fuera el usuario, ¿qué es lo que sí me gustaría y qué es lo que no me gustaría? Porque también esa es una parte que como programado es, a veces llega a pasar de que uno empieza a pensar, no, y si le meto animaciones con jQuery y voy a meter un formulario que con AJAX mande esto, y además que mande un mensaje, y cuando empiecen a llenar los campos, o los campos se iluminen y cosas así. Pero puede ser que para el usuario final no sea tan práctico. Entonces, siempre pónganse en el punto de quién es el usuario final. Los diagramas. En esta parte vamos a bocetar en un papel tal cual. Vamos a empezar a hacer un boceto en el que vamos a ir poniendo dónde va cada cosa. Vamos a ir maquetando nuestro proyecto. Vamos a ir poniendo aquí va a ir la cabecera, aquí va a ir el logotipo, aquí va a ir una foto, etc. Esta parte es súper importante, porque ahora que ustedes empiecen a hacer los diagramas, entonces van a poder ir mejorando en tiempo. A ver, vamos a abrir aquí la pizarra. Supongamos, llega nuestro cliente, empezamos a maquetar, entonces hacemos así, literal, por eso les digo que en papel. Esta parte aquí. Disculpen que esté todo exueco. Vamos a meter el mouse. Aquí van y decimos, pues, el logotipo va a ir aquí. Aquí vamos a poner un texto. Luego aquí en medio vamos a poner otro texto. Así de feo como está haciendo lo ahorita. Aquí. Aquí voy a poner texto. Aquí quiero poner un video, por ejemplo. Así van a ir diagramando todo, todo lo que van a hacer. Aquí van a ir uno aquí conmigo. O sea, ustedes van poniendo esto. Y entonces agarramos, aquí va a hacer esto así. Vamos, lo vamos llevando de la manita, vamos diagramando. Esto así, esto así. Todo lo vamos poniendo. Y llega el cliente y nos dice, ah, es que crees. Quedé raro. Yo no quiero este... Quiero que el texto esté aquí. Pero, pues, fíjate que yo no voy a tener videos. Simplemente quiero tener de este lado, este, una foto nada más. Aquí ya podemos cambiarlo. Y quiero que aquí vaya un título además de otra sección. Y ahí abajo vamos a poner un poquito de mis productos. Ah, bueno. Ya lo vamos poniendo. Va diagramando. Así, lo mandamos. Y ya le explicamos al cliente qué es cada cosa. Ustedes se van a ahorrar mucho tiempo después, porque cuando el cliente ya vea esto, y ustedes ya empiecen a trabajar por aquí. Ya si él hace un cambio, ya es más fácil que ustedes identifiquen, una, en primer lugar dónde va a ser. Y dos, si es viable o no. Porque, este, muchas veces pasa que ya una vez que les entregamos que todos dicen, ah, es que yo nunca te dije que iba a ir una imagen ahí, yo no quería esto aquí, yo no quería esto acá. Si ustedes tienen este diagrama en principio, tienen una forma de defenderse también. Vayan fijando ya los tiempos de desarrollo. Ya que ya saben ustedes cuánto tiempo, qué es lo que van a hacer, ya definieron el diagrama, ya saben cuántas secciones va a tener el TIC y toda esa parte. Entonces ya pueden decir, bueno, voy a tardarme cinco días, este, haciendo el, todo el wireframe. Bueno, otra más que con HTML, CSS y jQuery, por ejemplo. El diseñador se va a tardar tres días en pasarme esta parte ya vestida, ¿no? Y me voy a tardar tanto tiempo en este módulo. Entonces ya con estos tiempos definidos, ya pueden saber cuántas horas se va a llevar tu desarrollo. Y sabiendo cuántas horas te va a llevar tu desarrollo final, también la parte más importante que casi nadie sabe hacer, ya van a saber cuánto cobrar. Porque ya van a tener una idea de cuánto, cuántas horas le vas a tomar de tu desarrollo, cuántos de su tiempo van a gastar. Entonces ya pueden decir, bueno, pues entonces te va a costar tanto este desarrollo. Pasamos al paso dos, donde ya vamos a hacer un prototype y un diseño. En este paso vamos a revisar cuáles son las tendencias. Que el cliente dice, no, pues es que fíjate que yo quiero meter en mi sitio, este, fondos con degradado, que los botones tengan bordes redondeados, este, quiero meter imágenes, quiero meter una foto de mi perro atrás, este, y que esté extendida toda la pantalla. Que quieran hacer toda esta parte. Este, ustedes revisando la tendencia le pueden decir, mira, te recomendamos utilizar, por ejemplo ahorita que estoy tocando mucho material design o flat design, no usar los fondos degradados, por ejemplo. Pero aquí podemos dar unos fondos, este, unos botones flat, con algunos efectos de sombreado, por ejemplo, la foto del perro, evidentemente no, podemos tomar fotografías y hacerles algunos efectos para que sean más, este, cómodos. O sea, más agradable a la vista verlos, los lobotipos donde te ves ahí. Toda esta parte de la interfaz también, si vamos a usar input, qué tipo de input vamos a usar, para que no se vea tan viejo tu título. Este, vamos a plantear qué elementos y acciones de user experience vamos a usar. En esta parte vamos a decir, bueno, cuando yo le de clic, o cuando le pase el mouse por encima, entonces va a sacar un pequeño efecto 3D, por ejemplo, ¿no? Vamos a hacer que el slide sea un slide con paralaxe, que vaya apareciendo el texto poco a poco. Vamos a hacer que cuando, que aparezcan los productos, por ejemplo, vayan apareciendo uno por uno con una animación de opacidad. Todo eso se define en esta parte. Hacerse al diseñador, aquí es la parte donde el diseñador tiene que estar con ustedes trabajando de la mano, diciéndoles tipografías, colorelas, tipografías, botones, tamaños de las imágenes, resoluciones, toda esta parte. Háganlo con el diseñador y planteen todos los escenarios posibles. ¿Qué pasa si le doy clic a X botón? ¿Qué pasa si el usuario recarga la página mientras estaba llenando el formulario? ¿Qué pasa con estos campos? ¿Qué pasa si el usuario está entrando desde un móvil? ¿Qué pasa si el usuario, a la hora que está navegando en el sitio, quiere guardar una imagen del sitio en su computadora? Todos esos escenarios, vayan los planteando. Porque también es bien importante saber qué es paso a paso lo que hay que ir haciendo. Me ha pasado muchas veces tanto en las agencias freelance que hacemos el wireframe solamente de las secciones principales, por ejemplo, pero no hacemos el wireframe o no hacemos un prototype de cuáles son los escenarios de qué pasa cuando le dan clic a un botón o cosas así. Sobre todo, por ejemplo, en los formularios de registro. Y llega alguien y dice, no, pues necesito que a lo de llenar el formulario de registro, si hay un error en el botón o si hay un error en el texto, aparezca un cuadro que le diga dónde fue el error y que se ilumine el input. Si no lo planteamos desde el principio, luego vamos a estar trabajando doble en tener que volver a wireframear y volver a diseñar solamente esa acción por no haberlo hecho desde el principio. En las aplicaciones pasa también. ¿Qué pasa si yo no planteé el escenario de que la aplicación necesite conexión a internet y no tenga el usuario conexión a internet? No hay una pantalla que le diga, esta aplicación solamente funciona con acceso a internet o esta aplicación solamente funciona si tienen acceso al GPS o a la cámara, cosas así. Entonces, todos estos escenarios de error también tienen que ir en el wireframe. Ahora, una vez que ya hicimos esto ya tenemos el wireframe, ya tenemos bien planeado todo lo que vamos a ir utilizando. Ya sabemos qué fuente vamos a usar, ya sabemos qué colores, ya tenemos toda esta parte. Ahora sí, vamos a ponernos a programarlo. Vamos a maquetar toda la interfaz, puro HTML y CSS por ejemplo. Maquetamos la interfaz basándonos en el wireframe, todos los cuadritos. Aquí le damos el head aquí arriba, le ponemos aquí el div logo por ejemplo, nav menú, section slider, div info, img thumbnail, etc. Todo esto lo vamos a ir haciendo. Vamos a optimizar nuestro código. Yo les recomiendo mucho utilizar herramientas como Emmet. Ya les va a ayudar muchísimo a complementar estos editores de texto. Optimiza mucho los tiempos, solamente escribimos por ejemplo HTML, le damos tabulador y ya nos era head body, toda esta parte, nos auto completa. Yo en lo particular, cuando desarrollo en Mac utilizo Coda. Cuando desarrollo en una PC me gusta usar Sublime y con algunos plugins como Color Highlighter o Syntax Highlighter para que me vaya diciendo por ejemplo donde abre una etiqueta, donde cierra una etiqueta. Si me falta alguna cosa, si cerré mal algo, toda esa parte pues ya me lo va diciendo. Ahora, mantengan siempre una estructura bien limpia del código y de los archivos de su código. Voy a compartirles el escritorio para enseñarles rápido, por ejemplo, estoy desarrollando una plantilla de Wordpress. Como la, como la ponemos, ¿no? Comparto la pantalla. Ahora, presentación, compartir pantalla. Entonces, ahorita que esta parte se los comparto. Otra cosa que utilizo es SAS. Muy, muy práctico para CSS. Muy fácil de usar. Por ejemplo, en Mac con Coda solamente tienen que instalar un plugin y ya con eso. Otra cosa que, además de SAS que utilizo, es este... CoffeeScript. CoffeeScript nos ayuda mucho con JavaScript. Más rápido. Este... BootTrap. BootTrap lo utilizo mucho. Nos optimiza mucho los tiempos para hacer este... Diseños responsivos. Las clases de los botones ya vienen hechas. Solamente hay que modificar colores, por ejemplo. Cosas así lo adaptando. Entonces, este... Es muy... Muy recomendable que usen BootTrap. Hay otros boilerplate que pueden utilizar. Pero este en particular a mí me gusta mucho. Este... ¿Qué otras herramientas que utilizamos? Como jQuery. Por ejemplo. También. Este... 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 La estructura de los archivos. Yo, por ejemplo, siempre tengo mi carpeta bare. En esa carpeta tengo todos mis archivos HTML, PHP, etc. Tengo aparte una carpeta que se llama assets. Y... Y... Dentro de assets. Tengo separado. Este... Este... Mis imágenes en una carpeta. Mis CSS en otra carpeta. Mis JavaScript en otra carpeta. Esto con la finalidad de que siempre tener un control. Antes de saber dónde tengo cada uno de los elementos. Entonces, siempre que me lleguen a pedir un cambio de que. Oye, ¿Sabes qué? Necesito que... En el home. No sé. Pongas una nueva animación. Yo ya puedo agarrar. Entrar a la carpeta de assets. Dentro de la carpeta de javascript. Y... Ahí busco el javascript correspondiente al home. Por ejemplo. Entonces, ya hago mi modificación. Y todo. Todo lo mantengo por separado. Mis CSS es igual. Por... Sobre todo por sass. Eh... Me gusta mucho tener... Varios archivos sass. Uno general. Donde pongo... Defino colores. Defino fuentes. Defino... Palings. Margings. Cosas así. Y ya solamente los mando a llamar en el archivo css principal. Y... Este... Vas jalando las variables que vas necesitando. Entonces... Eso también te ayuda mucho. Intentar el código. Que... Ah... Hoy en día también he visto muchas que no intenta su código. No le pone... Este... Comentarios. No pone... Este... No pone atención a este tipo de detalles. Entonces... Llega a pasar... Que el... El... ¿Cómo se llama? Eh... Llega un nuevo programador. O llega un nuevo desarrollador, etc. Y dice... Bueno... Tú vas a encargarte del módulo del... Formulario, por decir. Pero como no está bien documentado el código. No está bien estructurado. Eh... Le va a costar mucho más trabajo al nuevo programador. Encontrar dónde hacer la modificación. Si ustedes están trabajando colaborativo. Y quieren que cada quien se encargue de un módulo. Si no lo tienen bien organizado. Lo único que va a suceder es que... Van a hacerse un revoltisco. Y ya... Por ejemplo ponen otras herramientas como Git. O GitHub también para... Trabajo colaborativo. Pero supongamos que... Los dos están editando el mismo... El mismo archivo porque no... Tenían idea de que... Cuál era el que tenían que utilizar. Entonces... Ahí truena. Este... Entonces... Ahora... Este... El control de versiones. Que es lo que les comentaba. Utilicen Git. Utilicen GitHub. Hay otras herramientas. Ahorita no me acuerdo. De... Yo en particular uso mucho GitHub. Con mis colaboradores. Este... Siempre revisen. Vayan revisando bien. Paso a paso. Como van... Subiendo las cosas. Tus estructuras. Este... Si se llegan a equivocar. Github les va a ser mucho... De ayuda. Porque pues ya pueden regresar una versión anterior del código. Y solamente este... Ir viendo... En que se equivocaron. Comparandolo. Esto siempre hagan... Documenten su código. Ya sea. Si no quieren crear un documento externo. O... Algo así. Al menos... Dentro del mismo código. Siempre pongan los comentarios correspondientes. Por ejemplo. ¿Dónde empieza la cabecera del sitio? ¿Dónde empieza el link? ¿Dónde está el menú? ¿Para qué sirve cada cosa? Si tengo un botón ahí... Con alguna clase rara. Una clase que diga... No more. Por ejemplo. En el comentario pone... Este botón sirve para... Enlazar... A la nota principal. Por ejemplo. Siempre hagan esta parte. Este... Luego. En un paso cuatro van a hacer una... Pase de prueba y error. Ya lo programaron. Ya lo diseñaron. Ya está estructurado. Entonces. Aquí es donde viene la parte de testing. Pasen tu código por validadores. Pueden pasar tu código. Por... Las herramientas de Google. Sobre todo. Las Google Webmaster. Y... Pasen por PageRank. Por ejemplo. También. Sobre todo bien. Para que... Vean que... También. Que tan bien o que tan mal estructurados están por código. Y pueden optimizar velocidad. Se pueden optimizar. Este... También de archivos. Toda esa parte. Eh... Con el checklist. Hicimos al principio. Que se fijaron. Si el cliente quería... Que la... Que el sitio. Comunicara su telefonos. Su ubicación y un horario. Chequen que estos... Este... esos pasos estén dentro de el desarrollo, si no lo están pues simplemente vayan viendo si en la maqueta falta agregarlo si el módulo todavía no lo terminan o está teniendo algún errorcillo por ahí pues ya pueden saber qué es lo que tienen que hacer o qué es lo que tienen que modificar el desarrollo lo tienen que testear demasiadas veces intenten, sobre todo lo que hago es probarlo con mi hermano pequeño o con mi mamá, por ejemplo, a veces hasta literal, decirle, oye mamá, sabes que acabo de desarrollar esta página entra, ¿no? ella ya entra y no le digan qué hacer solamente vean cómo ella se comporta en el sitio y créanme que son muy buenas formas de ver dónde están los errores porque la gente que no está familiarizada con las cosas de web son las que encuentran todos los bugs y todos los errores que a ustedes jamás se les habían ocurrido me ha llegado a pasar, por ejemplo, con los ejecutivos de cuenta que checan el sitio y por ejemplo un formulario y le dan enviar y como no les manda ningún mensaje o algo le pican muchas veces al botón de enviar entonces me hace varias recuestas al servidor y puede ser que se duplique, triplique, etc. un registro porque no es una condicional de que solamente se enviara una vez la petición ese tipo de errores son muy, muy, muy comunes y a veces no los ves porque estás tan enfocado en desarrollar algún otro feature del sitio o de la aplicación lo das por tentado o sea, tú dices bueno, si yo veo un botón le doy clic una vez y me espero a que pase algo pero la gente a veces no lo hace la gente se desespera porque le urge que algo pase y tienen la idea de que mientras más clic le den o mientras más rápido le den pues más rápido va a estar la página cuando eso no tiene nada que ver este otro tipo de errores que me pasa mucho es en el tema de Respondive de que me dicen ah, es que fíjate que agarré empiezan a minimizar su ventana y la empiezan a mover toda y la hacen chiquita la hacen chiquita la hacen grande y empiezan a romper el sitio me dicen ¿qué por qué pasa eso? ya les explica uno de que en Respondive hay ciertos breakpoints independiendo de la resolución de la pantalla y todo pero pues la lógica de alguien que no tiene este expertise es decir pues yo no sé yo lo abrí así y se ve mal ¿qué hago? entonces también ahí ustedes ya pueden ver si usan alguna este condicional de resize o una condicional de que detecte el user j user j del navegador pueden checar en una aplicación si por ejemplo desarrollaron una aplicación para iOS y en iPad se ve mal porque las artes no están hechos para el iPad pues ya saben que artes tienen que modificar entonces es muy importante eso yo les recomiendo muchísimo eso que todas las este todos los testeos no los hagan ustedes no los hagan con alguien que sepa el área háganlo con gente muy ajena a lo que ustedes están haciendo este una vez que ya tienen esto pues ya pueden depurar todos los errores del sitio o de su aplicación ya pueden decir no pues sabes que este está cargando muy lento entonces optimizo la la el peso de la el dos entonces ustedes ya tienen toda esa todo ese feedback para empezar a arreglar los errores que hay en el código y una vez que ya está todo esto que ya lo probaron ya checaron que no haya errores o que los errores sean mínimos toda esta parte de aquí van a instalar herramientas de tracking que son estos Google Analytics por ejemplo el Tag Manager que les da todas las estadísticas de los post más visitados los post más comentados todo ese tipo de cosas con el Tag Manager pueden checar cuantas veces le dieron click a un botón si descargaron o no un archivo toda esa parte es muy importante porque en una fase más adelantada les va a ayudar mucho una vez que ya está listo ya instalaron Google Analytics ya checaron ya todo pues viene la fase final de tu proyecto que va a ser liberarlo vamos a liberar el proyecto y en esta fase escojan un buen horario para migrar desde desarrollo a producción muchas veces a veces los desarrolladores se nos olvidan que los DNS tardan en propagarte de 24 a 48 horas se nos olvida que cuando pasamos de un FTP de desarrollo a uno de producción puede pasar de que la conexión a internet se llegue a ir que algún archivo no se suba que una carpeta en el servidor final no tenga permisos algo por el estilo entonces escojan un buen horario yo generalmente hago esto en las noches y los fines de semana por ejemplo si yo sé que el sitio se va a liberar el lunes pues el viernes en la noche es cuando ya hago toda la subida de de los ¿cómo se llama? de los archivos de desarrollo a la producción y este también esta la parte en la que hago la migración de los DNS para asegurarme de que cuando tenga que lanzar el sitio este ya funcionando en producción en esta parte también les recomendaría mucho que instalen ya sea con un plugin o lo escriban a pata un contador o un splash screen que diga próximamente o esperan o lo que sea para que si ustedes tienen que soportar mucho con los clientes grandes o proyectos por ejemplo con Coca-Cola o con este VIP etc que les dicen ¿saben qué? necesitamos este necesitamos liberar el sitio a las 12 de la noche esperenme tantito necesitamos liberar el sitio a las 12 entonces este ¿qué pasa? si ustedes suben a las 12 el martes entonces ustedes suben todos los archivos y todo desde el viernes y el DNS responde el domingo y pues el sitio ya está a funcionar entonces si alguien entra a la URL o hace una búsqueda y ya está indexado en Google o algo por el estilo va a entrar y va a ver el sitio y van a buscarse un problema fuerte con su cliente entonces aquí este yo sí les recomiendo mucho que cuando ya pasen a producción siempre tengan una forma con un splash o con un html o con lo que sea de bloquear el acceso al sitio hasta el momento en el que el cliente necesite que sea liberado con las aplicaciones este es un poco más complicado porque depende mucho de la de las stores este por ejemplo si si en las stores les dicen ¿cómo se llama? si ustedes quieren subir la aplicación la store puede tardar de una a dos semanas en aprobárselas y ¿qué pasa? si le dicen yo quiero una aplicación que me la tenga asista en tres semanas y ustedes saben que en el tiempo de desarrollo desde el principio plantearon que la aplicación se va a dar dos semanas desarrollarse pero más el tiempo en lo que lo suben a la app store y si la app store se los aprueba luego pues bueno ya cumplieron con el plazo pero va a haber muchas ocasiones en las que no el app store les va a regresar la aplicación y les va a decir que hubo x o y error y tienen que volver a mandarla entonces ya no van a cumplir con el con el tiempo por eso es muy importante que desde el inicio si son ejecutivos de cuenta por ejemplo sepan esta parte y no prometan un tiempo en el que no vayan a poder entregar este siempre en el proceso de migración tienen que estar bien pendientes de que todos los archivos se suban hay veces que sube todo pero deja faltar uno o dos este uno o dos elementos y el sitio ya no carga supongamos que subió todo el template de wordpress que ustedes desarrollaron por decir y el archivo index.php del template no subió el tema no sirve simplemente deja de funcionar entonces siempre estén bien pendientes de eso porque yo conozco muchos desarrolladores que al lado de hacer la migración la dejan haciéndola en la noche por ejemplo y se van a dormir y ya en la mañana simplemente agarran y dicen ah bueno ya se ha migrado ya reporto que ya terminé y listo y este y pasa que el sitio se lanza y resulta que no no está el sitio en línea porque falta un archivo entonces aunque es una este porque esto queda muchísima flojera estén ahí siempre estén pendientes de todo por cualquier error que llegue a pasar ya una vez que ya subieron todo esto ya es el sitio ya está operacional ya pasa una dos semanas ya gente empieza a entrar chequen mucho el comportamiento del usuario Google Analytics por ejemplo le da mapas de calor en las que les dice eh cuáles son las páginas más visitadas a qué cosas a lo que más le están dando click qué es lo que la gente le está interesando realmente de tu sitio web o en las aplicaciones igual les dice esta aplicación si está siendo descargada X número de vez está funcionando así está haciendo X conexiones a la base de datos toda esta parte se las dan los Analytics si es un e-commerce cuántas cosas vendieron cuántas cosas están en wish list toda esta parte entonces esto les va a servir para la optimización siempre estén innovando el sitio evaluando los resultados que tienen ustedes de las herramientas de tracking van a poder por ejemplo si ya la tienda daba rotes ya regresamos viendo que ok está teniendo una buena cantidad de visitas las visitas son cercanas a la tienda y la gente está preguntando mucho la ubicación o más bien están entrando mucho la zona de la ubicación si ustedes le instalaron alguna forma de que al darle click se lance un pedido o algo por decirlo o lance algún formulario ustedes pueden decir ok entonces ya puedo evolucionar este sitio y agregarle una pequeña tienda por ejemplo ya puedo hacer que el cobro sea en línea ya puedo hacer que la gente pueda hacer sus pedidos desde antes y yo se los pueda enviar en tal fecha entonces por eso es muy importante siempre instalar las herramientas de tracking y siempre checar este comportamiento porque una aplicación puede hacer que pegue una vez y este y después salga algo nuevo supongamos utilizar una API y la API cambia y ya no funciona su aplicación tienen que arreglar el sitio tienen que optimizarlo entonces esto es bien importante chequen todas esas herramientas chequen todos sus resultados y ya con sus resultados ustedes ya van a poder ir escalando e innovando esta aplicación hasta que llegue a niveles más grandes bueno este en si como este tipo de ejemplos les digo en las agencias sobre todo es donde más me ha pasado los requerimientos no son muy claros uno llega y le dicen simplemente desarrolla éxito de cosa y ya pero como no llevan estos procesos este falla entonces pierden cuentas pierden dinero el cliente se enoja todo ese tipo de cosas entonces para que esto no pase y ustedes tengan siempre un buen control sobre el desarrollo lleven estos procesos uno por uno yo sé que a veces es un proceso tarrado a veces cuando uno llega a una agencia y le empieza a decir sobre este tipo de procesos es muy difícil que lo que lo adapten luego luego porque están acostumbrados a trabajar de una forma pero es una buena oportunidad que ustedes agarren y les muestren a la gente este cuáles son cuáles son las mejores cuáles serían las mejores formas en las que pueden desarrollar en las que pueden diseñar o pueden presentarle el proyecto al cliente porque si ustedes hacen todo esto créanme que el resultado va a ser un desarrollo bien estructurado y este con el menor número de bugs o de errores posibles y sobre todo van a mantener a su cliente feliz y este y con una buena impresión sobre ustedes ahora sí estoy viendo aquí las preguntas déjenme ver herramientas de prototipado que recomiende me preguntaban aquí tengo la lista Quique la primera pregunta fue de Juan Manuel Garza las cantidades de bytes importa en la memoria para considerar el tiempo del proceso de desarrollo de un proyecto claro que sí es muy importante supongamos que ustedes van a desarrollar para un fotógrafo y necesitan hacerles portafolio y él le dice que va a subir 100 fotografías y cada fotografía pesa 5 megabytes por ejemplo entonces de por sí ahí son pesadas las fotografías entonces multiplicamos esto 100 por 5 megabytes ya son 500 megabytes ahí más lo que pese tu código este supongamos que el código pese un 20 megabytes más no y este quiere quieren mostrar las fotografías directamente ahí en la página y todo cada vez que la página se abra va a cargar todos los assets ahí los va a guardar en la máquina entonces cada vez que abra el sitio van a gastar 120 megabytes por ejemplo y si su servidor que están contratando para el sitio solamente soporta un giga de transferencia si ya están gastando 120 megabytes cada vez que abra el sitio cuántas visitas van a tener o van a poder tener solamente 10 entonces es muy importante sí checar cuánto cuánto pesan los assets es muy importante que los assets chequen cuánto pesan para que cuando ustedes vayan a contratar el servidor puedan contratar un servidor que soporte en primer lugar el peso de el peso de toda la información y en segundo lugar que soporte el número de visitas que estén esperando si es un cliente pequeño y está esperando pocas visitas unas 100 o 200 a la semana pues solamente hagan esa operación multipliquen cuánto pesa tu sitio por el número de visitas y es más o menos el estimado de los que otra pregunta tenían por ahí la siguiente pregunta fue de Emanuel Mendoza Escobar ¿qué herramientas de administración perdón alguna herramienta de prototipado que recomiendes? que no me escucho nada ¿ya me escuchas? este a ver aquí la pregunta fue de Roberto Villanueva Peña ¿alguna herramienta de prototipado que recomiendes? Hilda ¿ya me escuchas? ¿me escuchas? ¿me escuchas? ok la pregunta de Roberto Villanueva Peña ¿alguna herramienta de prototipado que recomiendes? sí ahorita adobe acaba de sacar una herramienta que se llama adobe experience design gratuita yo les recomendaría mucho que la descargaran y la probaran otra herramienta que usamos mucho aquí en la agencia es una que se llama draw.io este ahí igual en el chat te los escribo o te los pongo aquí en la pizarra mejor este déjame limpiar la página pueden usar draw.io adobe experience design la gente que y por ejemplo también balsamic les puede servir mucho para transfer los wireframes o para hacer los prototypes y es el más común que usan photoshop tal cual la ventaja de draw.io y doble experience design les digo ahorita es una que son gratuitas draw.io corre directamente desde el navegador entonces también esa es otra ventaja y es una herramienta que pueden vincular con google apps pueden trabajar en equipo con otra gente compartiendo el documento tal como si fuera un archivo de google docs o algo por aquí ok vamos la siguiente pregunta de gerardo sosa dice me pueden recomendar un software para realizar pruebas funcionales de mi desarrollo un software para hacer pruebas funcionales pues tal así como software no este yo lo que pasaría sería lo que les comentaba las google webmaster tools para que chequen más o menos cómo está el rendimiento de su sitio pueden checar también la google search console que les va a decir qué tal está en temas de SEO y posicionamiento de su página Alexa también para comparar en algún punto cuánto tráfico tiene su sitio en comparación a otro o por ejemplo también lo uso de que si quieren desarrollar algún proyecto de deportes por ejemplo pueden comparar los sitios que les parezca que tengan un buen tráfico y ver más o menos cuántas son las visitas que reciben esos sitios al mes pues ya esto también le sirve mucho para ir viendo cuál es la expectativa que van a tener ustedes de visita otra pregunta aquí de David Ulises Santos qué herramientas ocupas para desarrollar en HTML para desarrollar en HTML pues como les comentaba el de los SOCO son voy a por aquí sublime text este es uno que utilizo o notepad plus plus en mac uso coda este de plugins uso emet coffee script jQuery y pues ya creo que son las principales que utilizo para desarrollo en HTML ok otra pregunta de Javier Díaz qué metodología ágil nos recomiendas para trabajar en un proyecto con un equipo pequeño de desarrollo les recomendaría mucho utilizar la metodología realmente esto lo usamos mucho aquí en la oficina la metodología es básicamente semana los lunes en las cuales vamos a plantear todos los objetivos vamos a ir viendo cómo está el desarrollo qué es lo que tenemos que hacer ir asignando tareas a cada quien darles un tiempo y al siguiente lunes nos reunimos para ver qué es lo que hemos estado haciendo qué falta qué sobra qué hay que pedir a artes toda esa parte lo checamos casi siempre los lunes y otra cosa que les recomiendo también es usar metodología pomodoro este esta consiste en que si por ejemplo ustedes tienen que desarrollar algo en su día laboral dediquen 25 minutos a desarrollarlo luego descansan 5 minutos tienen que despejar la mente completamente ponganse a ver un video de youtube salganse a caminar fumense un cigarro o lo que sea y luego le vuelven el carro de 5 minutos y así se van en datos de 25 minutos 5 de descanso 25 minutos de trabajo 5 de descanso porque eso les va a mantener siempre la cabeza bien fría y van a poder procesar mucho mejor lo que están queriendo desarrollar ok creo que ya nos habías comentado acerca de los programas para probar páginas o desarrollos creados entonces me paso a la última que es de Jorge Ruiz Aquino cuando son proyectos pequeños como la del fotógrafo quien registraría los bugs en el bug tracker qué aconsejas digamos si he decidido utilizar el bug tracker de GitHub a ver déjame lo déjame leo la o donde está la pregunta es que es la última del chat sería muy conveniente que pongan a alguien del equipo que sea el que esté revisando ahí y esté checando con cliente sobre todo o en este caso con el fotógrafo cuáles son los bugs y los vaya reportando directamente o la otra es que el mismo cliente les vaya diciendo por mail o como sea oye sabes que a la hora de estar desarrollando a la hora que está probando la aplicación o de estar probando el sitio fíjate que cuando le di clic a una foto la foto no abrió bien entonces si ya les llegó el correo ustedes ya pueden ir subiendo este cosa el reporte del bug y ya ir irlo limpiando ah en este punto les recomendaría yo utilizar Trello este Trello es una herramienta colaborativa en la cual pueden asignar tareas darles tiempo y este y sobre todo ir revisando una por una entonces por ejemplo en este caso de los bugs como tiene una aplicación móvil también pueden directamente en la aplicación en la carpeta del proyecto decir ok ya encontramos el bug de las imágenes van abriendo en fullscreen cuando le das clic entonces ya el administrador del proyecto lo revisa y ya sabemos si se lo asignamos a alguien o si en cada caso somos nosotros mismos quienes estamos haciendo todo este proceso que ya podemos ir viendo ahí y no perdernos de qué es lo que nos falta o qué es lo que no hemos hecho de los de todos los bugs que se nos reportaron cuál es el que no hemos arreglado y creo que bueno nos preguntan que si puedes repetir los nombres de los programas para realizar y validar optimizar el performance de los desarrollos realizados y claro este uno es google page rank google webmaster tool este hay uno hay uno aquí rápido permiten un un momentito algo que me favorito aquí está es este toolspington.com esta les va a ayudar a checar la velocidad del sitio que tan rápido está cargando y la otra que les va a servir muchísimo es esta google page insights va a revisar todo el código lo va a revisar y va a probar el sitio en versión de escritorio móvil y tablet y les va a decir en cada una de las versiones cuáles son los errores que encuentra google si el código tiene no está bien cerrado si tiene enlaces que no llevan a ninguna parte este si sus archivos están muy pesados ahí les va a decir que archivos son los que están pesados y que es lo que pueden hacer para este optimizarlos les dice por ejemplo ahí esa misma herramienta les va a recomendar otras por ejemplo si un javascript está muy pesado les va a decir cómo obfuscar el código y hacer que pese menos este y les va a dar el enlace a esta herramienta para que solamente carguen tu javascript y lo lo pongan ahí y también les mide tiempo y peso del sitio y otra más ¿recomiendas Angular 10? Angular 10 este sí realmente a mí me ha parecido que Angular da buena una ventaja en cuanto a velocidad de desarrollo si lo combinan con M por ejemplo pueden desarrollar web apps muy muy rápido optimizarlas y sobre todo tener algunas ventajas como el el real time track o pueden ir publicando como es modelo vista controlador siempre van a tener forma de identificar por ejemplo los bugs y saber cómo arreglarlo sin afectar a todo el sitio este cosas así yo en lo personal me gusta más que Angular me gusta Backbone Backbone.js se me hace mucho más simple y un poco más potente que Angular y la última en la etapa de pruebas y error convendría utilizar PSP ya está escribiendo ahí Javier perdón con los acrónimos estoy muy malo personal por proceso ok este pues la verdad yo creo que no no le veo tanto tanto caso este sobre todo porque esto va más orientado hacia la productividad de los errores pero en la etapa de prueba y error el PSP yo lo usaría antes este en la etapa uno desde el inicio ahí es donde utilizaría utilizaría este proceso en la etapa de prueba y error como les comentaba yo realmente lo que haría sería hacer testeo con gente gente final gente real porque como les comentaba en una parte de la práctica esa es la gente a la que muchas veces se nos olvida preguntarle si está bien o está mal algo y son la gente que realmente van a encontrar los errores y los que te van a poblar los comentarios del app store con comentarios buenos con comentarios malos o quienes van a hacer que tu sitio sea conocido más que utilizar a los desarrolladores o más que buscar al equipo en esa parte yo les recomiendo mucho que chequen con gente común y corriente chequen con quien esté a su lado en la oficina chequen con la recepcionista chequen con su mamá con sus hermanos con esa persona ok perfecto bueno pues ya se nos está acabando el tiempo te agradecemos muchísimo por tu tiempo Kike agradecemos también a todos los asistentes les voy a poner aquí en el chat el twitter de Kike en el caso que ustedes quieran contactarlo posteriormente es arroba Kike Monk a ver si me ayudas a ponerlo por ahí Kike que se me acaba de mover mi pantalla perfecto listo y bueno pues muchísimas gracias por tu tiempo antes de que se me vayan les voy a dar rápido unos avisos nuestro próximo webinar sería el miércoles 28 de mayo aquí vamos a hablar acerca de management risk de la cantidad de riesgo que una empresa desea asumir para cumplir sus objetivos entonces si les interesa este webinar ya está el link para que se puedan registrar visiten www.scgcampus.com para que se registren hay nuevas vacantes en SGTalento si ustedes están en búsqueda de alguna oportunidad laboral nueva hay para todos desarrolladores programadores diseñadores web analistas entonces dense una vuelta por SGTalento si les interesa ver las vacantes que tenemos disponibles también vamos a tener el Dev Day for Women para todas aquellas mujeres en tecnología que estén interesadas va a ser el próximo 24 de junio en la Ciudad de México ya se pueden ir registrando más adelante les daremos detalles cerca del lugar y de la agenda vamos a tener ponentes vamos a tener Fires Chat vamos a tener mucho contenido y ya por último si quieren aprender más acerca de estrategias de herramientas de testing para apps móviles desarrollo de apps nativas en iOS desarrollo de apps nativas en Android tenemos cursos cursos on demand algunos son gratuitos algunos son con costo y obviamente si quieren sugerir algo también pueden escribirnos en arroba SGcampus les recuerdo nuevamente que la grabación y la presentación van a estar disponibles al final de esta semana Kike muchísimas gracias por colaborar con nosotros sin ponentes como tú sería muy difícil poder proveer a la comunidad pues de toda esta información gracias a todos por asistir Kike algo que nos quieras decir nada más para cerrar o despedirte pues muchas gracias por haber asistido al webinar hubo algunas cosas que bueno no pude prever como que toda la gente iba a estar pasando pero bueno espero que les sirva cualquier duda que tengan contáctenme por medio de twitter y con todo gusto les puedo apoyar también una importante si alguno de los que está es diseñador o desarrollador de apps móviles y le interesa trabajar en una startup que me contacte porque estamos buscando talento para una startup que vamos a iniciar ok muchísimas gracias Kike gracias a todos nos vemos el próximo miércoles que tengan buena tarde hasta luego gracias 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 Gracias.